Música Música Si no está bien, hacemos un calvo y te vamos a acollar, ¿eh? Al final del vídeo. Es que yo calvo no es, no me gusta alguno, ¿eh? En Belén. ¡El vídeo! Hacemos un calvo y un pelo pantén y nos vamos. Tiene todo el montaje de la playa porque no pueden hacer el russiado. La idea era hacer algo parecido a lo de la playa, pero no pueden hacer el russiado así. Hacemos otra historia. Ya van a ir como un monte y ya está. ¿Vegas? Ferla una otra vega y ya está. Ya van a agarrar recursos de frog y tal. Y tocando es que no. Es que no me dais. Es que no acabemos la vez que vos tiraremos. Os tiraremos todos con la cabeza. Vale. No crees que entonces yo me quedo sin separe. Claro. No está bien.